Muy bien, continuamos desde aquí entonces, ahora viene la pelea de Roberto Sosa con Rubén Dutra, un desquite en un pleito que se realizó por primera vez, según mi informe, Enrique Abayllá. Y buena suerte, amigo César John. Y se viene un misionero, se llama Rubén Darío Dutra. Un boxeador que siempre brindó buenos espectáculos, que ya sabe lo que es pelear con Roberto Sosa. Aquella noche no le fue bien, hoy busca revancha. Acompañado por Tito Algañarás, esta es la ficha del misionero por Julio Ernesto Vila. Rubén Darío Dutra, nació en San Javier, en la provincia de Misiones, el 31 de marzo del 81. Este muchacho tiene 25 años, pesó 52 kilos, 150 gramos, el límite de la categoría Super Mosca, 52,163. El profesional 8 peleas con 4 ganadas y 4 pérdidas de las 4 ganadas 2 knockout. En la última, el 15 de julio, perdió con Roberto Domingo Sosa por puntos en 4 en Tortuguita, con 52,900. Es la pelea de esquite, ante el hermano del monito, que fue la figura de disputar campeonatos mundiales y demás, es todo un sueño. Sube tiene todavía 21 años y lleva 4 al hilo en el campo profesional. Desde un invicto, de un boxeador que quiere seguir haciendo carrera, acompañado por su hermano, por José Rafael Sosa, se viene Roberto Domingo Sosa, el boxeador de Canals. Uno de los mejores Super Mosca de la actualidad, un gran prospecto, atención Córdoba, que está en el ring Roberto Sosa. Y esta es la ficha de Julio Ernesto Vila. Nació en Canales, en la provincia de Córdoba, el 18 de diciembre del 84, tiene 21 años, 4 menos que Dutra, 52,160, dentro del límite de las 115 libras. El profesional, 4 victorias consecutivas, una antes del límite, y la última pelea frente a Dimas Garzón, el 2 de septiembre, cuando le ganó por puntos a Garzón en 4 rounds en la Ferrer con 52,150. Veremos qué ocurre con esta pelea, porque Dutra había comenzado muy bien en el profesionalismo. Es árbitro de este combate el señor Rodolfo Estela, son jueces los señores Manuel Vélez, Ramón Cerdán y Néstor Sabino, combaten a 4 rounds. Primera vuelta en el club atlético San Miguel, Roberto Sosa, el de pantalón amarillo, Rubén Darío Dutra, el de pantalón azul, el árbitro es Rodolfo Estela. El favorito es el de pantalón amarillo, el boxeador de Canals, el hermano, decíamos, de José Rafael Sosa, aquel peso mosca, super mosca, que tuvo la oportunidad de pelear por el título del mundo, con Johnny Tapia y con Isidro García. Trabaja con el chap de izquierda, Dutra, lo quiere tener lejos a Sosa, trabaja bien con los golpes abajo, Sosa. Atención, vamos a ver cómo juega todo esto en la pelea. El sábado estamos en Marcos Juárez y el 23 en Santa Fe, con Marcos Maidana, con Herley Zúñiga Montaño, el boxeador de Colombia. El 30 estaremos en el polideportivo de Avellaneda con la presentación de Luis Lazarte y un rival a confirmar. Muy buena la mano izquierda de Dutra, ya pelearon Sosa y Dutra, y el vencedor fue Sosa, por puntos en cuatro asaltos. Hace dos meses nada más. En la ciudad de Tortuguitas. Hoy tiene la gran revancha Dutra, que parece chico para la categoría super mosca. Tendría que hacer el esfuerzo y bajar una categoría, da la sensación de que da ventajas físicas. Puede ser, pero es alto. La envergadura es siempre más sólida la del mono Sosa. Boxean bien los dos. Por fortuna ya no vemos boxeadores torpes, salvo excepciones. Tiene buena línea el hincho Sosa, que ahí intentaba con una mano derecha que no llegó a destino. Vamos a ver cómo juegan las piernas de Dutra para eliminar los envíos potentes del boxeador nacido en Canals, en la provincia de Córdoba. El que toma la iniciativa, el que intenta colocar los golpes certeros para llevarse esta primera vuelta. Recordemos, es a cuatro. Dutra quiere salir de las cuerdas y del fondo con esa mano izquierda, la de apertura. Vamos a ver si tiene velocidad para cruzar la derecha y marcar la diferencia. Cuando le quedan 40 segundos a esta primera vuelta. Algo replegado. Sosa tratando ahora, sí, de generar una pelea de contra, aunque él siempre tomó la iniciativa a lo largo de su carrera profesional. Sosa es invicto en cuatro peleas. Cuando tira esa derecha a fondo y al cuerpo. Muy buena la mano izquierda del boxeador cordobés. Vamos a ver cómo la asimiló Dutra, que parece sentir el golpe. No ha sido un boxeador de buen encaje Dutra, pero tiene buena línea. Le falta potencia, le falta golpe. Hacemos un corte y seguimos desde San Miguel. Tiene un medio para Dutra, medio puntito para él. Segundo round, la pelea es a cuatro. Ahí hay que moverse, se está planteando bien el proyecto. Veremos. Vamos a ver qué ocurre en esta segunda vuelta. Sosa tomó el centro del ring. Es el que quiere tener la apertura de la pelea. El que trabaja con la mano izquierda. Pensando rápidamente en la descarga derecha. Esa mano. Que seguramente va a empezar a trabajar. Insistimos, todavía no colocó un golpe abajo. Roberto Sosa. Muy buena la mano derecha del boxeador cordobés. Está sentido Dutra. Vamos a ver cómo sale de las cuerdas. El pupilo de Algañarás. Buen cross de izquierda. Del boxeador de Córdoba. Que le empieza a poner presión a la pelea. Es potente. El pupilo de Carlos Rodríguez. Buena la mano izquierda de Roberto Sosa. Si llega a repetir se puede caer Dutra. Salió a buscar la pelea el boxeador cordobés. Le dijo Martínez, hay que empezar a presionar, a cortar la distancia. Y a trabajar con la mano izquierda. Está llegando claramente. Un Sosa que empezó a encontrar claridad. Es un buen extremista Dutra, pero no tiene mucho peso físico. Es allí donde falla. Da la sensación de que Sosa le perdió el respeto a la mano de Dutra. Y esto lo lleva a soltarse un poco más, a moverse, a arriesgar y a colocar los mejores golpes. Como este, esta mano izquierda que llega bien al mentón de Rubén Dutra. A Sosa se lo ve muy fuerte, como era el hermano al comienzo de su carrera. Muy buena mano abajo de Roberto Sosa. Perfecta. Vamos a ver si hay alguna respuesta. Parece que no de Rubén Darío Dutra. La cuenta de Rodolfo Estela. El reloj. 8, 9, out. Knockout 2. Knockout 2. Ganó el boxeador de Canals, el cordobés, Roberto Sosa, con una mano abajo que veníamos diciendo. La tiene guardada, no la lanza. Pero cuando la tiró Julio Ernesto, se terminó la pelea para Rubén Dutra. Un nuevo triunfo para el boxeador de Canal, Roberto Domingo Sosa. Sí, definitivo. A los dos minutos exactos, el sotunismo, tras recibir esa mano, es una mano que le llega sobre el vaso. La derecha abierta ya la sintió. Después le mete la mano abajo y se desmorona. Así que es un knockout perfecto. 5, 0, 2. 5 victorias consecutivas para el monito con dos knockouts. Y la quinta derrota en nueve peleas para Dutra contra... Señores, el fallo de la pelea. El ganador por knockout en el segundo round, el invicto cordobés, Roberto Sosa. Con categoría, con potencia y con ese golpe abajo para destacar, ganó Sosa Julio Ernesto.